qué tal muy buenos días bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo que frío que hace hoy como se nota que han bajado las temperaturas jueves 14 de diciembre las 8 y 36 minutos para mí de la mañana vengo de dejar a la peque en el cole y hoy entraré a trabajar un poquito más tarde lo tenemos así planeado 3 grados de temperatura hace aire así se ven por ahí las banderitas siempre para banderas así se por para donde sopla un poco el viento y si hace mucho aire no hace mucho ahí hace un poquito de brisa que hace que la sensación térmica sea de cero grados cero graditos va a salir el sol de nuevo y vecino voy demasiado abrigado térmica de manga larga camiseta normal manga corta y un chaleco que lo que hace que por lo menos la parte del pecho que es la más importante de todos los órganos vitales y en la que tiene que ir calentita la que tiene que ir más calentita es esta pues vaya más calentita y corte el aire y por aquí pues podamos respirar más y no pasar tanto calor en mi caso me agobiaría si llevara una camiseta más o sea una prenda un poquito más calurosa esas prendas pues cuando ya bajemos de los cero graditos por ahí menos dos grados sea de noche no haga sol para esos momentos ya sabemos que estamos en semana de competición semana de descarga para hoy que hoy es jueves ocho kilómetros muy suaves hoy traigo traigo las nike react infinity run 4 para este entrenamiento segundo entrenamiento que voy a hacer con ellas pues es un ritmito muy suave y que queremos buscar con este entrenamiento esta semana lo que queremos buscar desde el otro día que hicimos las series de mil tenemos que buscar esas buenas sensaciones que tú te sientas ágil corriendo que acabes el entrenamiento con buenas sensaciones que no te notes pesado buscar esa buena vibra que se suele decir buscar buenas vibraciones para eso estate muy pendiente si eres de notarte pesado en los entrenamientos suaves de tu cadencia lleva una cadencia elevada para que aunque vayamos corriendo lento nuestra cadencia sea elevada y parezca que vas deprisa yo desde que cambié eso lo he repetido muchas veces lo seguiré repitiendo hay detractores sobre esto pero yo desde que cambié mi cadencia que era bajita mis rodajes suaves eran en torno a las 160 y al principio 164 luego se empecé a subir 167 168 y ahora cuando me concentro mucho y voy muy bien soy capaz de meterlas en 178 pulsaciones o pasos por minuto la cadencia yo ya estoy en el caminín voy a darle aquí como la pantalla vale 8 kilómetros en total 7 kilómetros ritmo suave 5 aceleraciones de 100 metros al final la cadencia mentalmente ir contando rápido del 1 a 10 1 2 3 4 5 6 8 9 10 5 6 7 8 9 10 ese es mi truco puedes llevar un metrónomo vale ahí puedes llevar en la pantalla del reloj cuál es tu cadencia ir mirando y subirla a mí con contar mentalmente me vale pero sólo me hace falta para estos entrenos de rodaje suave porque cuando uno hace series cuando hacemos competición ese tipo de cosas ya de por sí la cadencia sale alta entonces ahí no me preocupo de los pasos por minuto y me pregunto me preocupo de llevar una zancada amplia bueno compañeros voy a meterme un poquito para adentro y os leo una preguntita y la comentamos vamos a leer la pregunta nos dice richard otra vez otra pregunta otro correo me lo envió por correo vamos a hacer un entrenamiento mixto en el día de fondo en el día largo fondo largo rodaje largo rodaje suave y de rodaje umbral quiere decir que va a hacer un rodaje largo donde va a tocar el rodaje suave y va a hacer algunos kilómetros de ritmo de umbral sabemos que el ritmo de umbral es un 10% del total semanal en cada entrenamiento puedes hacer 22 días o tres días de ritmo de umbral más bien dos pero ahora un 10% del bosque no sería más del 20 pero para no liarnos él quiere hacer el rodaje suave con ritmo de umbral y los kilómetros de ritmo de suave cuánto sería porque pone ejemplo una semana de una persona que hace 80 kilómetros el domingo el 30% serían unos 24 kilómetros 3 x 8 24 bien 24 kilómetros y el umbral el 10% de 88 entonces pone por lo tanto el total sería 24 del rodaje de largo y 8 del umbral igual a 32 kilómetros o cómo se distribuye hay un poco de lío aquí vamos guardo el teléfono y contesto tenemos un poco de lío compañero ahí vamos a ver los kilómetros eso lo tienes bien bien aprendido pero no se suman los 24 del rodaje largo y los 8 de umbral tu rodaje largo como máximo o línea roja porque no podrías pasarte no pasa nada porque te pases a un kilómetro pero suponiendo que son 24 kilómetros como máximo dentro de esos 24 kilómetros tienen que ir los 8 kilómetros de ritmo de umbral 24 kilómetros es el total o dos horas y media para el que esté entrenando maratón y dentro de esas dos horas y media o dentro de tu 30% de rodaje largo o dentro de tu rodaje largo como lo queráis llamar metes los kilómetros al ritmo de maratón los kilómetros al ritmo de umbral por lo que quieras hacer eso sería vale no sumo todo ha quedado claro eso no y aprovechando este tema así que podemos hablar de o repasar cuánto de largo tiene que ser un rodaje largo cuántos kilómetros hago para un rodaje largo si estoy corriendo entrenando para un 10k para una media maratón para un maratón a ver no hay no hay nada estipulado en algunos métodos y daniel en el libro no lo deja muy claro no te dice estos kilómetros tienes que hacer pero sí que cuando ponen los planes de entreno sí que dice que más o menos un mínimo o que deberías ir con una base de kilómetros semanales para un 10k que sea una base de unos 48 kilómetros semanales no quiere decir que con menos no puedas pero sus planes sus planes empiezan por eso por unos 48 kilómetros semanales que sea capaz de asimilar la semana y para media maratón y maratón pues que mínimo que unos 64 a partir de ahí para adelante todo lo que quieras pero ya lo hemos dicho también muchas veces siempre y cuando sea capaz de asimilar esos entrenamientos que tú por tus días trabajo y tus piernas sean capaces de asimilar de poder entrenar todos esos kilómetros contra más kilómetros seguro que no tiene por qué ser siempre pero vas a ser más rápido de hecho quiere entrenar tantos kilómetros los corredores élite los élite los dicho esto es evidente que no vamos a hacer para un 10k o media maratón tiradas tan largas como para maratón pero como decíamos el rodaje más largo de un 30 por ciento o de 150 minutos dos horas y media el problema si tú te coges esto es que para maratón el 30 por ciento del que haga 80 kilómetros a la semana son 24 por lo que se considera mejor coger que hagas como máximo las dos horas y media de rodaje largo ya dependiendo de tu nivel de corredor si eres un corredor mucho más rápido en dos horas y media después hacer los 40 kilómetros del maratón no por eso ahí se considera bueno hay cada uno que lo coja como como crea conveniente si hacer si es rápido ser 32 34 muchos de los corredores rápidos llegan hasta 36 kilómetros en varias ocasiones igual que nosotros o yo llevo a 32 30 32 en varias ocasiones pues un correto más rápido mete algún kilómetro más y para 10k o media maratón con el 30 por ciento estaría sería suficiente que el que haga 60 sería 6 x 3 18 18 kilómetros el que haga 70 21 el que haga 80 24 y así yo andaré ahora entre 70 y 80 pues mis rodajes más largos de 24 que algún día quiero hacer 26 28 pues no va a venir nadie a decirme oye que tú no al final esto hay que cogerlo todo con pinzas o al pie de la letra correr no es matemáticas y al igual que puedes esforzarte un poquito más esforzarte un poquito más también te puedes quedar corto pero al final por ejemplo yo me pongo yo de ejemplo claro al ser un corredor que le gusta más así a media maratón o maratón que no voy a entrenar específicamente para para un 10k si quería rodajes largos llegando a los 24 26 para seguir teniendo en las piernas ese kilometraje y a la hora de preparar un maratón pues yo ya voy con mis piernas acostumbradas o medio acostumbradas a hacer esos rodajes tan largos pero que no que sólo hago 10 kilómetros y no quiero hacer tan tan largos no es obligatorio haces a la semana entrenos varios entrenos o rodajes largos y no tienes por qué hacer un domingo machacarte 20 y tantos kilómetros eso ya cada uno 6 eso ya cada uno que se lo dice que sólo come que se lo adapte a su plan y al igual un corredor más lento de maratón que se coja lo de las dos horas y media porque si se cogen los 32 kilómetros no es plan de estar entrenando los fines de semana tres horas tres horas y pico se va a machacar mejor hacer entre semana o en varios días hacer rodajes más largos o a lo mejor le interesa trabajar un poco la velocidad a eso ya igual cada uno que que lo haga como lo crea conveniente habrá quien no quiere mejorar su velocidad que conforma o no puede correr yo que sé yo que sé milis hay tantas historias que no podemos ponernos en la piel de todo el mundo entonces un corredor lento corredor que yo que sé que tarde cinco horas cinco horas y pico en hacer un maratón para acumular 32 kilómetros de rodaje largo pues necesita necesita mucho tiempo no sé exactamente pero seguro que tres horas tres horas y algo se le va entonces no va a estar entrenando o no deberíamos hacer esos entrenos de tan largos casi todos los fines de semana mejor que porque haga dos de 20 entre semana que se haya no que se reparta los kilómetros que se ponga como máximo el dos horas y media hace las aceleraciones que se ponga como máximo las dos horas y media y que reparta kilómetros en la semana bueno vamos a terminar estas aceleraciones de 100 metros buscando una buena cadencia una buena mecánica talón al culo zancada amplia sin estar pendiente de ritmo ni nada sino quedarse con buenas sensaciones y acabar este entrenamiento de ocho kilómetros para el domingo correr 10k en la villa de aranjuez vamos a ver Sigo opinando lo mismo de estas zapatillas. Segundo entrenamiento, unas zapatillas muy rodadoras y muy poco reactivas. Han cambiado mucho, son más pesadas, no son lo que eran, entonces me reafirmo un poco lo que decíamos en el otro vídeo, que dependiendo si buscas una zapatilla rodadora de correr suave muchos kilómetros, dependiendo qué tipo de amortiguación optaría por las RIAC o por las invencibles. Se le ve como muy torpe, no sé. Bueno, voy a terminar el entreno. Bueno, entrenamiento terminado, voy a darle a guardar y vemos por curiosidad la cadencia. Como hablábamos al principio de cadencia, vamos a ver qué tal se ha puesto. Recordamos, 7 kilómetros y 5 aceleraciones de 100 metros. Vamos a ver, recargamos la actividad. Ahí creo que se puede ver ahí, vale. Detalles, 8 kilómetros, tiempo 4,41 minutos, ritmo de 5,12. Frecuencia media 137, cadencia 179. Vale. Y la frecuencia media es un poquito más alta, deberían ser 132, 130. Pero como al ir hablando, al ir hablando se sube, es lo que tiene grabar vídeos corriendo. Suben un poquito y con las aceleraciones, pues al final también sube un poco la media. Pero más o menos en el rodaje de los 7 kilómetros, 130, 132 pulsaciones. Bueno, ya lo dejó guardado y nos despedimos por el vídeo de hoy por aquí. Como siempre, compañeros, compañeras, espero que os haya gustado. Que es así, os agradecería que me dejáis un like. Si aún no estás oído, te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Y poco más que deciros, que te lo pase bien, que te diviertas y sobre todo que seas feliz. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo, chao. Un saludo, chao.